Coge las 20 paelleras, las amarras y las entierra en el agua. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. Allí leo a esta jefe, ya, pues acuéstate que mañana a las 8. En las chanclas. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la subida la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vende paellera. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! ¡Llegaba el agua en torrenta robotic! ¡Había subido la marea! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Hay que hacer mejor que no hacemos ahora con los dos sacos deobjes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! No, 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 no.